muy buenas a todos soy tostones de mi canal y os traigo este tutorial que iría de la mano cogido del tutorial que os traje de profanación y creación de dadivas de laberno que subí el otro día vale entonces hay aspectos y consumibles de laberno que son muy importantes os lo voy a traer en este lo voy a explicar lo voy a mostrar sino el otro tutorial que era más de creación de pisos y donde sacan las dadivas que yo considero para montarse un cerco irá muy bien que el que mostré de la forma que se hace en qué piso aceptar luego si queréis alguna idea concreta sí que existe por rey y hay otros foros de pero si yo no pasa yo os pasaría la guía detallada de todas las dadivas pero ya son las dadivas antiguas lo que me interesa pues es si quieres fesúsano a madraso camino si fuccinuxi vale la su caja me vale y la que interesa si fará mi fan allí vale y las que pertenecen a un sé como vistes vale ya no son dadivas lo único que se pasa en etéreas pero hablando allí en el laberno vale pero farar o contaminar decirlo como queráis según puesto traducido no lo tengáis si sois latino parlante ya sabéis que o tenéis la opción de ponerlo en español normal y entonces los efectos serán diferentes porque hay los efectos que me dan un poquito mi gracia que pone el de daño de golpe final allí a vosotros en nos ponen daño de pelea y con un amigo mío no hace mucha gracia porque hay cosas que es que no debe ver nada no como corazón nos pone emoción no claro digo hostia si pone ojalá pusiera en inglés e ardo pero es que es que pone emoción no deben nada con el corazón emoción que es que no tiene que ver nada no entonces pero bueno ya sabiendo a veces si veis algún tutorial mío y como soy de españa pues entonces podéis si vais a opciones del juego y ponéis en castellano normal y entonces ahora lo mismo para que no haiga ese error de comprensión porque realmente a minja os lo digo lo que hizo el traducido que cogió cogió a google y se lo hizo una máquina y me dio un gafapo en este aspecto con el traducido que hay cosas aspectos que que sí que ves un efecto y algunos amigos que tenemos que tengo de argentina sudamérica en colombia de todos estos países que los que me siguen y todo eso pues a veces comparamos efectos y hoy yo no tengo ese hay que voy a buscarle representa que tiene otro traducido y al minar al final lo deduces por el colorcito y por el porcentaje saber que es ese y lo que pasa que el traducido pues es un poco lastimoso y nada no se puede hacer nada entonces vamos a lo que hago los que quiero mostrar que nos ofrece el averno o el abismo como queráis decirlo que hay algunos que dice abismo a ver no es lo mismo ya sabemos de lo que hablamos hay unos objetos que se nos van desbloqueando también deciros que me habéis preguntado algunos que a partir del piso cuando se desbloquea la gota de cadencia porque yo lo todavía muy alegre usted venga piso 29 y 30 y no hable de las gotas de cadencia y ahora quiero traer este 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 tutorial que vaya que ir ha cogido de la mano del otro pero esto será más de objetos de la verdad y estrategias de contaminación y cómo subir el equipo de valor como subir la armadura y es lo que quiero mostrar vale entonces el contaminar el averno vale se desbloquea a partir del piso 23 cuando pase esto sobre el piso 23 os saldrá en pantalla un mensajito pone habite bloqueado la opción contaminar vale entonces a partir de ahí de ese momento ya podréis contaminar en el altar del averno que ahora iremos nos saldrá la opción esa resaltada que ya podéis meter equipo allí y contaminar lo profanar lo vale y ya empezarán a daros gotas de decadencia vale y os quiero mostrar unos objetos vale que los dar allí el averno que está en la catedrilla de magias pero soy no se agotan nunca lo pedían mil veces esto esto lo podéis equipar esto me da opción y que tenéis aquí tres cuatro cinco de los cinco elementos no fuego agua aire rayo y tierra los mismos elementos que podemos meter en el arma o de las que existen no pero en este caso son protecciones son protecciones contra el fuego contra el aire contra los elementos no pero bueno yo lo utilizaba al principio los primeros pisos algún bosque me cambia de elemento y ahí te os podéis tirar dos o tres seguidas que no una no anula esto sí que no anula como los bufos que tenemos de magia o mío o ninjizo no no está podéis ir a todas y no hay ninguna nula tendríais se tiran todas tenéis protección de todos los elementos pero muy lento sí que para algún bosque os tire ráfaga de rayos o sea nada aire pero bueno sea nada de cambia de espíritu hace fuego y aire pues podéis tirar los dos pero yo no lo llegué a utilizar mucho miran una opción está ahí que lo quiera utilizar como una cosa más vale pero no lo importante que quiero mostrar entonces me habéis visto el otro día subir un arma subirla de golpe a 139 me había escrito alguno y había extrañado no claro yo no he contado con eso y de que lo que estáis iniciando que está bien al haber no claro todavía no han dado una yo me imagino que no han dado un arma que un objeto que para eso el arma esa que te permite subir de golpe si tenéis el arma 50 o 40 y si tenéis de transferencia de valor a 70 o la subís 70 ya me tenéis que estáis haciendo la tediosa fusión esta de alma no y entonces lo voy a mostrar vale normalmente vosotros habéis venido hasta aquí vale y había estado cogiendo un arma por ejemplo el otro día por ejemplo está aquí de 35 y habéis metido aquí yo no sé si tengo alguna por aquí está haciendo de esto por ejemplo una de 39 está sube a 36 no ya que habéis puesto por ejemplo una de 35 y queda aquí de forma terminada 36 cuando está 36 otra de 36 aquí 37 y así sucesivamente no sí que podéis meter por ejemplo una de 37 38 la desperdicia y porque no va a pasar tres niveles la fusión de alma pasaría solo un nivel entonces siempre es mejor y reservando y meter la misma no si habéis está haciendo pero que ofrece el haber no creo que lo que yo esto lo que quiero explicar os voy a dar muchas informaciones pero no dejarme nada porque son muchas cosas que voy a decir vale entonces en la verdad no ofrece hasta senda de unión había hecho ya el gran torneo lo que había subido de nivel había dado cuenta que en el suelo os tiran 39 de valor donde esto de 35 tiran de 39 41 en el de lección alguna misión yo cuando no lo he necesitado me ha tirado de 42 pero cuando necesitaba lo máximo que me tiraban era de 38 y de 39 con mucha suerte fusionaba dos de 39 40 se lo ponía a mi arma de 40 ya tenía 41 y así que pasa que hubo algo en ahí y la vernos con un objeto que había mostrado permite no ha finado de oro y subieron el arma de golpe y entonces es esto lo que me habéis visto lo que diría a mí por ejemplo si yo cogiera este mismo tenemos el bronce ahí está hecho puesto martillo está en el rango del hacha y lo ponéis aquí o sube a 137 no vale el pico no porque no tiene no solo sube un valor vale aunque esté 132 porque no tiene esto necesitar y esto estos objetos lo dan en arma en cañón este efecto y qué pasa que a partir del piso esto sí que no es una ciencia cierta ya habéis descubriendo cómo funciona este juego es muy random no sigue un patrón para otro juego igual entonces os van a dar a van a dar este texto para que os podéis forjar el martillo de espadero este texto o la dan el habernos pero en por ejemplo en el piso no puedo decir yo creo que a mí me lo tienen el 47 hay otros jugadores ahora en el 50 en el 55 otros en el 40 esto sí que no sigue supongo que tendrá juego un contador y cuando le pica o peta al drop te dan este texto esto del martillo os podéis forjar lo que queráis vale y yo voy a hacer uno para que lo veáis y voy a enseñar mi sistema que ya verás cómo vais subiendo rápido el arma de nivel no importa lila da igual lo que importa esto no importa que sea morado ni nada de esto este efecto vale esto sube el arma de valor ahora no la subía nada porque aquí no se ha asignado ningún valor vale lo cojo puedo forjar otro vale me escriba valor 1 vale no pasa nada vale lo llevo al inventario y y en para armadura tenemos lo mismo y que es el casco de gato travieso también lo dan el habernos vamos a que armadura vamos abajo porque está en el rango de las pesadas y que tiene esto a usar material para combinar almas el número de combinaciones de alma que haya realizado en el equipo básico se reiniciará qué significa esto no va a bajar el arma de nivel lo que hace que las fusiones de alma venga cuenta algunos vale que cuando venís con un arma o una armadura de nivel 200 250 de la senda del sabio con un ejemplo que pongo y viniese aquí a senda del niño encontréis que tenéis que os dan 300 la crees subir vuestra arma porque otra armadura que le tenéis cariño y os pide una millena de oro tiene una barbaridad porque representa no sea bien como si fuera la memoria de alma apareció al dar sol lo que existía o la memoria al juego y os va a valer mucho y esto permite reiniciarlo y que no valga tanto no es aquello de 80% no yo lo voy a forjar porque algunos se forjan con eso vale voy a hacer uno vale y tenéis también la fusión de alma para armas hay este mismo que reinicia pero lo llevan algún arma que os voy a mostrar que tengo en el almacén vale y esto podéis forjar unos cuantos y o hacéis un stock de 15 martillo de espadero 10 de armadura y 3 de no podéis forjar la los cal arma distancia con esto con el trance de valor sólo tenéis el casco para armadura y el martillo de espadero estos textos lo van a dar en la vernos haceros una idea entre 45 piso 40 47 entre 55 porque representa que ahí ya el juego lo reconoce que vais a necesitar subir el arma pero la única opción de desbloquear el arma el arma de por encima de 50 es el haber no no queda otra opción en el seta del niño podéis hacer mucho farmeo misiones y nos pasaría de 50 porque os daréis cuenta no se va a pasar alguno que a mí también no lo sabía al principio hace mucho tiempo y tengo el arma 50 y me da una en el haber no de 50 que no la pasa aquí a meter la combinación de al más no te sube a 51 necesitáis que tenga esto en el arma combinación de la transferencia o la sube de golpe como habéis visto y vale ahora vamos os voy a mostrar esto ya estaría por una parte no me quiero dejar nada lo de la gota lo dicho en que pienso de bloquea que son muchas cosas mucha información vamos a mi almacén vale veis que yo tengo armas aquí que me ido guardando vale ver que está en cada una tiene transferencia y hay unas que tienen el iniciado de combinación de alma para que os valga menos vale lo veis no tengo casi todo está ido guardando 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 para ello y subiendo armas me tengo una tangada de mucha arma para conseguir más muy alta de valor vale lo hay en todas todas las armas tienen esto esto de combinación de alma por ejemplo está a 135 subiría 135 de golpe no la faz también lo hay vale quiero ver la de reiniciar si tengo alguna por aquí de reiniciar reiniciar puede que esté por aquí vale no sé esta no no sé esto ya sabéis que reduce la función de alma pero como ya no es diferente no sé por aquí déjame a ver si puedo por aquí y de los martillos que haría por ejemplo me voy para la vez no está de 37 no metéis porque no va a dar ningún valor más de que no exista en el piso no subirá más no os pensé que en un piso 200 para 137 no existe el 137 137 138 139 ya son valores de los últimos pisos los forzamos allí y saldrán allí forzando el sistema que utilizo yo y que prácticamente fui el que el que utiliza ese sistema y ahora muchos players como dije no siguen vale ese sistema de profanar de no coger nada de los bosses y centrarse sólo en lo que sabemos que no subir que nos podemos que luego nos puede subir el arma vale nuestra entonces yo que haría aquí vale yo tengo mi stock pues me cojo unos cuantos me cojo unos cuantos unos cuantos y me lo voy a llevar para la verano y esto también lo tiene tengo que guardar que mantenemos por aquí todo lo tiene no sé esto lo tiene con falta me lo tendrá he ido metiendo muchísimas aquí está lo que quería mostrar lo veis tiene esto de iniciar de combinaciones de alma esto corre se te haría los números de fusiones para que os valga luego menos representa que la mala pone cero de combinaciones de alma no de valor ni nivel de la baja por la primera vez que lo vi lo utilice tenía el miedo digo y que me baja el arma a nivel cero no tampoco lo detalla mucho ya ya lo explico yo tenéis fe que nos da el único que reiniciará el arma lo que es las combinaciones de alma y luego la siguiente nos pedirá si tenéis un arma que os pide 50 millones pues de eso bajará a no sé a mil a sólo a 10.000 de oro saber o bajará y bueno que sepáis que también hay en cañones vale en arco también no tenemos combinación y en cañones también tenemos el mismo efecto de combinación de alma no necesitéis que sea exclusiva del cañón con cañón esto este cañón subiría por ejemplo a 133 que hay arriba cualquier arco cualquier arco de la categoría y lo mismo pasa con el arma vale esto supongo que algunos sí que lo sabéis por ejemplo si tenéis esta arma y fusiona es una exactamente igual vale un exactamente igual por su palabra menos no si tenéis una de combinación de alma o la fusión típica normal si la fusión hay diferentes por ejemplo de una katana la policía principal y la otra de material o valdrá más porque no la misma categoría en lo mismo pasa de un martillo de esto pero no importa ya cuando habréis ya habéis guardado mucho oro y ya no importa eso el oro porque si los beneficios como digo yo entonces lo que importa es cómo se utiliza la vernos la verdad por hacer pisos por hacer no vale es lo que nos ofrece y lo que os voy a mostrar que lo que yo hacía y suelo hacer pero ya en piso alto entonces los pisos que subía cada día mis 25 30 pisos pues lo aprovechaba para salirme con frutos no esto es sembrar y recoger entonces que hacía yo por ejemplo si vosotros estáis en el piso que cualquier ejemplo voy a poner cualquier ejemplo que se me pase no sé no 40 o 60 no vamos a poner 60 no vale en 30 de 60 y dice bueno hoy mi objetivo ya me monta la la diva ya me monta el ser que habéis visto mi tutorial había monta la la diva lo justito con la gota y dice vale yo voy subiendo pisos porque quiero ir haciendo la verde mi reto vale lo que queráis entonces entonces voy a hacer 25 30 pisos y quiero subir mis armas de nivel y un poco la armadura y un poco el cañón entonces yo que hacía por ejemplo si contamina y aquí ya vale esto se dobla de a como he dicho esto esto por ejemplo lo que tiene el piso 1 lo tendréis negrito no lo podéis explicar ni abrir vale entonces no contamina y se aquí primero y os vaya a hacer en las cuatro barcas por si pasara algo matan lo perdí el espíritu morisco sin coger el espíritu perdería el contaminado yo lo que hacía primero quitaba las barcas y efectos aquí por ejemplo arma debilitada este que pone aquí de la esta que pone arma debilitada es que te quita la te quita la web por ejemplo esto haría esto directamente esto haría así y qué pasaría que perdería yo voy a perder un bono o realmente es como decir a ese efecto quita eso es directamente os quita arma debilitar a no mucha gente se confunde india que se piensa que no disparan no o desmonta la huel directamente la pieza que tenga y la arma si esa os da un bono de una línea para que buscáis directamente lo anula no tenéis ese bonus vale el parálisis si te da un golpe veneno no pasaría y criado yokai si iba si me había hecho caso el que pone esta barquita del reino yokai permanente pues ésta si no queréis quitarle en un momento dado va a beneficiar porque las neblitas si me había hecho caso y habéis seguido mi tutorial si utilizáis y fanami la neblita va a curar y fan allí os va a dar a plus de ataque como os dije entonces el supuesto que está en las cuatro de barcas venía aquí y hacéis esto y no se han contaminado y entonces aquí representa que tenéis un laptop de armas que tienen transferencia de valor vale os coge la contamina y perfecto y ahora explicaré una cosa que no me se me puede pasar porque es pecado como no diga eso es pecado pecado vale eso lo tengo que decir sí o sí ya lo tengo en mente y sé que hablo un poco rápido vale también podéis contaminar accesorios para que se os pasen a etéreos o sube nivel por eso yo esto que me veis ahí a 137 lo subo yo de valores para que me den ataque para que me suba más la defensa bueno pues el pecado sería esto ya habéis contaminado vuestros 15 armas yo hacía siempre una tirada de contaminación con estas de transferencia de valor martirio de espalas o armas se os van a tropear más que tengan ese efecto verde que os mostrado pues las vais guardando o hacéis vuestros estos como he dicho yo metéis vuestras 15 armas aquí contra mi edad siempre me daba más más cantidad profanada a armas de cuerpo a cuerpo porque lo que le interesa subir más el ataque vale luego metía 8 9 o 10 depende la gota de cadencia para en armadura en el casco ese que habéis visto o cualquier pieza que otro el juego que tenga transferencia de valor con la estrellita amarilla esa que habéis visto vale y luego alguna arma a distancia y mafiar mis vídeos hace 25 o 30 pisos seguidos y a donde viene lo que no puedo decir que es pecado esto vosotros hacéis así lo que habéis preparado hace cataclar cataclar lo bloqueáis por favor bloquearlo y ahora veréis porque esto también cataclar este caso es este casco sabemos que tenemos esto combinación de alma que nos debería 27 del tirón sin fusión de alma vale pero ahora viene ahora vosotros el juego matáis un boss matáis enemigos de la nieblita que no se me olvide de neblita de yokai enemigos de pantalla de las semifonas estas que hay aquí son ya sabéis visto mucho que son las zonas del juego reducidas algunas partidas por la mitad algunas limitadas vale que le han puesto aquí en el habernos como efectos negativos para quitar las barcas entonces cuando os matéis un enemigo de la nieblita yo lo mataba todo en el recorrido que me pillaba no corra y que nos pagan por correr aquí que no van a dar una copa por correr y no tener si lo bueno de aquí es que dais una barca que quede quitar de un efecto negativo y el de camino al coma al kodama yo sigo un siempre un recorrido si fierais un cooperativo conmigo verías que estrategia sigo evito muerte siempre voy por el mismo corrido el que me topo más cofre más baúles y así me llevo de camino al kodama cogiendo y abriendo todo lo que me pilla de paso hay playas que le ha ayudado y a mí eso me vaya un poquito que estás al lado le estás haciendo así en al playa sin es silbándole y ha pasado por al lado un baúl gigante y el tío no lo abre como si le pagaran como si te como alma al dicho que de alma del diablo no corriendo loco dios pero tío coge abre un baúl que y si tienes ahí un arma inhumana abre lo que no sabes nunca lo que te puede bloquear este juego indiferente del piso esto no se sabe nunca lo que te puede salir si la magia que tiene bueno y hay playas corriendo hasta el kodama luego te dice le pregunta oye puedes forjar esto ponte hay no es que no tengo un brafita es que no tengo oro es que no tengo fragmentos divino de claro si vais hasta el kodama corriendo abre los baúles abrir los cofres que os van a dar cosas bueno volviendo al tema que quería explicar el pecado es que no puede pasar esto lo bloque hay y cuando metáis voces o van a dar así con esto que pone interrogantes sabemos que un martillo de espadero el casco igual vale el casco igual entonces os van a quedar cosas del suelo y yo recomiendo no coger nada que no sepáis que tenga de transferencia que sabemos que tiene transferencia de valor solo el casco del gato si os da un casco del gato de este siamé travieso lo cogéis porque sabéis que tiene transferencia si os dan un arma una parte de espada coge pero cualquier arma no la coge que esté en interrogante y pasa esto y como lo vaya a diferenciar cuando vayáis al piso que os salís había hecho 25 pisos el supuesto pues sabéis que lo bloqueado de así con interrogantes vuestro el otro lo tiráis porque lo que queramos que suba nuestro arma pasaría esto no vosotros veis esto así vale y esto no se puede vender lo contaminado pero si se puede tirar entonces esto representa este que llevaba yo que he contaminado pero representa que lo ha dado pues pues lo cogeis porque sabéis que tiene transferencia de valor este sí pero el que no sea un martillo por ejemplo si contamina una unimar por ejemplo lo contamino minumar o cualquiera ya que no os mostré opciones esta misma la contamino vale yo tengo el martillo hacemos así representa que esa no la contamina yo es un ejemplo que los míos están bloqueados esa no tenía esto de aquí no tiene transferencia pego ni humano de aquí y hago cada clase ahí se queda adiós muy buena no la cojo porque no tiene transferencia de valor porque sí que a veces cogemos la gota de cadencia allí donde el kodama para subir el piso y a mí me pasa pero esto tiene solución como voy a explicar yo la hemos cogido por error porque hay mucho material área divino y naranja como brilla que bonito lo cogemos vale no pasa nada entonces yo cuando vengo ya he hecho 25 30 pisos me vengo aquí en el último piso que me voy a salir para que me sube el equipo de nivel y hago así me reviso y digo a esto no está bloqueado esto no es mío porque lo mío lo bloquee fuera al suelo y hago de aquí y si graba aquí eso desaparece eso si grabo aquí eso a dios muy buena vale pues como no tiene transferencia de valor no lo sé pues grabo y aquí me salgo por aquí y me hago mi copia de seguridad porque voy a restaurar y voy a forzar tres valores más como la fía yo yo lo hacía sin yo siempre lo que te tiran en el suelo diferente del piso te tiran unos valores que nosotros contaminando lo vamos a forzar más de lo que existe en el piso no penséis que os va a dar un valor si el juego un patrón que os voy a explicar por ejemplo aquí en el piso 60 no creo que puede ser que obten aquí valor 40 y algo vale a partir del piso ciento no con 37 por aquí en el 60 40 algo pero a partir del piso 150 ya empezaréis ver a 49 a 50 y alguna 51 de valor de armas vale y de armadura y a mí se me desbloqueó en el a partir del piso 160 y vía armas a 51 entonces si tenéis profanado aquí eso subirá a 51 en ese piso a partir del 150 vale si en el de a partir del piso 150 o dan 51 haceros la cuenta que cada 100 pisos son 10 valores más entonces en el piso 250 será 60 en el piso 350 será 70 y así sucesivamente dará 100 pisos 10 valores más haceros las cuentas y más o menos podéis saber con esto que os he dicho este patrón si vais por encima del valor que tiran en el suelo yo la fía sin y siempre que me hacía mis 25 30 pisos diarios me salía con fruto me salía con tres valores más sí que una vez recuerdo hacer 100 pisos y con también hay 25 armas aquí me dicen mis 100 pisos seguidos y cuando salí sólo me subieron ocho valores entonces hice mi división no me compensó porque yo haciendo 25 30 pisos me sacaba tres valores y a veces forzando cuatro y si nos vamos a 25 25 y he sacado cuatro valores ya son ocho vale y si hacemos otros 25 y otros 25 a llegar a 100 ya serían 16 y entonces yo saqué haciendo 100 pisos del tirón ocho entonces no compensa entonces pensé voy a subir más de nivel de valor haciendo 25 30 pisos diarios me salgo subo en el herrero el equipo y me vuelvo a meter el averno y así en este sistema y siempre consigue que pasa que hay playas que se meten aquí monta sólo contaminan cuando montando a diva como he enseñado y ya tiran para arriba y acaban el averno con armas muy bajas de valor de ataques de nivel porque no han hecho esto esto es perderse una cosa que es lo que lo que nos ofrece el averno como he dicho yo no lo hubiera hecho si no hubiera ofrecido esto que bueno y venimos otro aquí y os con también es vuestra arma las que está que sobre todo está que tenga transferencia de valor vale y ahora voy a explicar lo he pasado en el enlace del otro día en el vídeo el otro día el enlace de todos los listados de bolsos del averno vale o lo he pasado en días de si buscáis en donde se ponen los post en comentarios he dejado el link de todos los bolsos del averno le clic a yo enviará a un listado de todos los bolsos del averno de los 999 pisos vale lo he dejado ahí en el tutorial de profanación del averno vale en mi canal y bueno volviendo al tema que haría yo me miraría por ejemplo hecho 25 entra aquí en el 60 me hago mis 25 30 pisos y digo hostia que me viene el salario de vídeo el salado y se sujetará será tu vídeo y aquí restaurarle no italia yo me miro pues voy a subir mira que viene un bosque lo mato seguro pues yo cojo me miro entonces subiría un piso más tocó aquí el altar grabo vale y me salgo bien del juego por menú hago mi copia la nube en un pen donde queráis y entonces vuelvo a entrar al averno entrar de esto ya tengo mi copia y le voy a restaurar al bolso ese fácil hasta que me dé tres valores o lo que busco siendo exigente a veces hasta 4 con 25 pisos he sacado cuatro valores entonces dónde está lo que vaya y sobrado cada vez que volváis a la vernos porque hay gente que entra a la vernos hace 25 pisos 30 no hace este sistema que yo utilicé desde el principio sólo explicaba a todos mis amigos la ha funcionado van siempre por encima del ataque de lo que ofrece tirado en el suelo vale y muchos jugadores no hacen este sistema que por eso miran estoy subiendo la primera guía sobre este sistema que utilizaba siempre lo explica por chat de voz a los amigos lo que tengo agregado y mirar será la primera es que hago el tutorial sobre esto concreto este sistema que siempre utiliza se lo explica mucha gente muchos jugadores y es que funciona es que va siempre por encima de cuatro valores de lo que te tira en el suelo entonces hay jugadores que por ejemplo y ahora lo vaya a entender que hace entre 25 o 30 pisos cada vez ya habéis visto que va a ser más difícil no cabe los bolsas más efectos negativos más de esto entonces si no hacéis este sistema de contaminar armas de transferencia de valor o equipo o armaduras vale cuando salí de 25 a firmes vuestros 25 30 pisos salí o habrán tirado a veces el suelo no pueden que obtienen un arma normal cualquiera ya habéis pasado el arma por encima de 52 o 60 ya no podéis hacer fusión fusión porque no como he dicho no pasa de 50 y habéis tenido la mala suerte que no ha dado un arma pues con transferencia de valor como estos no ha dado ningún arma como ésta sea que esto sale en cualquier arma este está fijo sabéis que siempre está fijo pero no habéis tenido la suerte y entonces había hecho 25 pisos y cuando volváis a la vernos volveréis con el mismo ataque que empezaste y 25 pisos más atrás iréis obviamente más débiles no menos ataque entonces si utiliza este sistema siempre vaya a tener más ataque más valor por lo que os tiran en el suelo entonces lo que hacemos es forfar lo máximo que puede asistir en ese piso que nos salimos vale qué cosas puede decir no sé voy a coger una barca aleatoria no sé lo que saldrá esto existe que se dispare ya que se pone pero bueno es un efecto placer para provocar salas pero hay forma de provocar la fe es copia las alas del tesoro quiero mostrar de unos baúles de unas cosas no sé si saldrá aquí un baúl a ver a qué pero no tiene que quitar la cosa esta de las nieblas cogerlas todas estas porque que está matarlas porque dan gotas de decadencia vale la famosa gota de decadencia y aquí hay una forma que siempre que venís de arriba suele haber una tortuga aquí yo no pues no tengo siempre puede haber una tortuga aquí no está vale no pasa nada les quiero mostrar una cosa vale vale veis estos cofres oí estos baúles veis que tiene aquí dos molduritas una a la izquierda y otra a la derecha las que tienen tres hacer esto y os saldrá el mímico y así si abrís tres habéis dado cuenta que hacéis así y hace pan en toda la cara un flash cash ¿no? como te dice mi pueblo un flash cash en toda la cara un flash cash pum porque tiene entonces si vosotros encuentran cooperantes si os silba que está gustando gestos de cada y esto vale y esto y así no nos quiera da porque a veces sí podemos ir en crítico y a veces mata o quita el cambio rápido que yo mira yo estoy de burro y no me lo había puesto ahora sí vale entonces hacéis esto si lo vais pero no en esta que tiene dos si os fijáis veis que tiene como una como unas platinitas doradas a los cantos aquí en la esquinita no los verticales los horizontales que hay aquí aquí hay dos hay dos la suerte que no me ha salido ninguno aquí vale pero los que tengan tengan aquí tres si lo abrí de golpe os meterán el flash cash hasta la cara porque es vuestro mímico será muy mímico pues parecía os haría los dorsal que era el mímico aquí de los dientes pero aquí sale vuestra copia la habréis visto creo que las sendas salen yo no me acuerdo ya bien hace mucho tiempo pero aquí en el aberno os sale si silbáis con este efecto de silbar pues os saldrá y entonces podéis hacer interactuar con él el gesto pero yo lo mato da mejores gestos si lo matáis pero bueno así no os tira la cara sale normal sin que os tire de para atrás y con teje sin ki y aquí le metéis un bastac dash con crítico en la espalda un light en ataque cargado lo matéis del tirón vale entonces esto también os quería decir no sé si me dejo algo pero habéis visto la estrategia que sigo yo vale para tener no cogerlo del suelo porque lo del suelo por ejemplo que me ha quedado el suelo en este piso fijaros tiene el piso 60 y vamos a ver lo que nos tira en el suelo nos tira en el suelo el valor 40 esto sería fusión fusión 40 41 39 fijaros lo que suelta en el suelo y no tiene transferencia de valor si que hasta estos pisos podéis fusionar fusionar y podéis tener el arma casi muy pronto en el piso 90 ya se puede tener el arma a 50 vale pero para desbloquear para desbloquear el arma por encima de 50 necesitáis lo que os mostrado vale la transferencia de valor yo creo que no me dejo nada sino preguntarme creo que no me dejo nada vale no sé qué más deciros ah si ahora yo me matar aquí no sé cómo matarme me voy a tirar mira os voy a mostrar un truquillo se me ha ocurrido ahora y veo que soy así a ver si me puedo fulminar porque tienes que matar me voy a matar ya he visto que un aviator tuvo ¿no? a ver si sale tienes que morir en la zona vale pero yo quiero morir no he hecho el cambio ahora sí ahora sí que muerto vale cuando morís en este mapa os va a salir unos tortugos infinitos ahora cogeis vuestro espíritu si le tengo algo vale la vuelta a ver no, muy bien muy bien muy bien muy bien antes que lo he bajado no estaba el tortugo pero en teoría debería estar el tortugo aquí ¿lo veis? que está el tortugo y esto es infinito ahora vais al altar y todo el rato estará el tortugo estos tortugos si os pegáis un tal limón de suerte os va a dar mejor objeto ahora lo miraremos y aquí tendréis otro tortugo pero me voy a cuidar que yo soy esto es una estrategia vais en su pal si no si sacáis esta niebla ese os va a matar os va a disparar hacéis esto vais de por aquí así que os podría enseñar esta estrategia y ahora saldrá el tonto que es crítico y a su casa y a todos a su casa no que no no vamos a andar a su casa vale se quedó con un pixel se quedó con un pixel porque no os pide bien pero era algo yo se cae en ritmo porque iba sin arma vida sin nada pero en arma vida como llegue a mal lo hubiera matado del tirón vale entonces cogeis esto por aquí y aquí habrá otro tortugo vale aquí el tortugo ahí esta huila es de crítica y está en arma vida lo que tompeo ahora vamos a ver y ahora vamos aquí ya mata el tortugo y todo el rato vaya a tener el tortugo todo el rato a ver si fuera estaría otra vez que no han tirado en el suelo a ver los tortugos suelen dar mejor equipo no han dado accesorios a ver ahí para arriba bueno del piso claro es un piso bajo no esperamos tampoco a partir del piso 150 es cuando empiezan a dar equipo en condiciones donde si nos han dado a ver si ha dado más el tortugo 40 mira lo que ha dado esto lo que tenéis que guardar como oro lo veis que lo tiene aquí transferencia de valor no hace falta el martillo de espadero vale así lo he podido mostrar esto lo bloqueáis o veis guardando vuestro stock vale otra del ninja de aragón de igual esto solo es para subir vuestras armas para tener vuestros estos como he dicho para ir subiendo las estas para subir la que ya tenéis crea en vuestra dadiva no equipáis esto porque esto no es para equiparse esto solo es para subir vuestra a no sea que os dé aquí un arma que tiene un doble a de familia o tiene aquí es increíble y esto luego lo quitáis en herrero porque el arma es muy buena pero tiene esto entonces si os queda ahí el arma pero no solo es para subiros vuestro arma de equipo es consumible vale ahora si me fuera otra vez allí estaría el tortugo ese entonces tenéis que morir una vez la zona como yo me he muerto y hoy tenéis tortugo tortugo y es un buen sistema para poneros una buila aquí y solo es invisible a los tortugos y farmear cosas y con 3 si lo hacía en piso alto te harán mejores cosas claro pienso que la verdad es rentable a partir del piso 150 y esto es lo que quería traer espero que no me haya dejado os explico lo de las gotas como se hace que sistema utilizaba yo para subir armas que es la única forma para ir siempre aventajado y nada aquí lo dejo nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima samuráis y samuráis y aquí lo dejo y aquí lo dejo